Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy les traigo un logro secreto, misión secundaria secreta también. Es parte de la 4.6 aquí en Fontaine. Tenemos prerequisitos para poder desbloquear esto, ¿ok? Tenemos bastantes, de hecho. Nuestro primer prerequisito va a ser terminar la misión de toda la zona, ¿ok? Todas las partes de la misión hasta el final. Final, final. Ya cuando hagan la fiesta aquí en el pueblito este y demás, ¿no? Les va a salir una cinemática. Esa misioncita, más aparte también hacer lo de los grimorios perdidos, ¿ok? Que son los libritos que están desperdigados por el mapa este de la parte subterránea. Cualquier cosa de los grimorios que necesiten o si necesitan saber cuáles misiones secundarias son, aquí en la descripción del video les voy a dejar enlaces para que vayan a hacer cada cosa o vayan a corroborar que ya lo tienen hecho, ¿no? Pero son básicamente ocho libritos que tenemos que recoger para desbloquear ciertas zonas. También, para que aparezca el NPC necesitamos haber hecho una misión de melusinas que hay aquí en esta zona de la 4.0. Para ser más específicos, es la zona de la caracola. Pero igual, cualquier duda que tengas acerca de las misiones secundarias que te estoy mencionando, aquí en la descripción del video te voy a dejar los enlaces para que vayas a ver qué misiones son y si ya las tienes hechas, ¿ok? Entonces eso, checa la descripción del video para que veas qué misiones son y puedas corroborar si ya las tienes hechas o no, ¿ok? Entonces, una vez que ya corroboramos que tenemos todo eso hecho, vamos a teletransportarnos a este TP y desde aquí vamos a iniciar nuestra misión. También parte importante es que si ustedes ya hicieron lo de los grimorios y abrieron los cofres o ya hicieron las rutas de cofres, aquí en nuestro inventario vamos a tener unas partituras, ¿ok? Dos partituras, de hecho, estos dos piececitas. Pues bueno, sobra decir que es importante para el tema de la misión y el logro, pero bueno, si ustedes todavía no lo tienen, ahorita les enseño en dónde están también, ¿ok? Entonces, eso, revisen su inventario si ya las tienen bacán y si no, ahorita les enseño cómo se oponen. Pues bueno, vamos a venir hacia el centro de la ciudadela esta y por acá vamos a encontrar a un NPC que se llama Talle Ferre. Eso, ¿vamos a hablar con ella? Correcto, y después de hablar con ella nos va a mencionar ciertas cositas. Pues bueno, ya es lo único que tenemos que hacer para iniciar la misión. Nos vamos a teletransportar a otro lado que es bastante importante que es básicamente aquí, a este TP. Vamos para allá. Correcto, y a partir de aquí vamos a venir hacia atrás y vamos a seguir el camino aquí a la izquierda. Continuamos por aquí hacia adentro. Acá van a haber dos menazos, los vamos a ignorar. Y acá es la parte importante. Aquí es donde necesitamos los grimorios, ¿ok? Vamos a abrir las puertas y en cada una de estas puertas va a haber un cofre. Necesitamos abrir esos cofres en dos de los cofres que hay en estas puertas, que son cuatro, si no mal recuerdo, Simon son cuatro. Hay dos aquí abajo, hay una allá enfrente y hay otra hasta arriba, ¿ok? Tengan eso en cuenta. Una vez que ustedes abren esos cofres, dos de esos cofres dan a tener adentro la partitura. Ambas partituras. Bueno, no en un solo cofre, pero en cada cofre, ¿saben? Entonces, bueno, ya que agarraron las partituras, tenemos que venir aquí a esta mesita que tenemos aquí al centro de todo y aquí le vamos a dar ver, ¿ok? Acá, como pueden ver, hay una partitura que está rota. Pues bueno, las partes de la partitura las tenemos nosotros. Bien encima ya que abrieron los cofrecitos, ¿ok? Y pues bueno, vamos a darle juntar aquí en este coso y vamos a poder poner las dos partituras que tenemos nosotros, los dos pedazos. Ahí lo vamos a juntar. Perfecto, ahora tenemos un ítem restaurado y tenemos que regresar con la misma chica. Tenemos que regresar a este TP. Vamos para allá. Correcto, y una vez aquí, pues bueno, necesitamos buscar otra vez a la misma niña que está aquí básicamente rodeando el coso. Vamos a hablar con ella, ¿correcto? Y aquí le tenemos que dar la partitura. Vamos a entregarla. Y ahí quedaría completada el tema de nuestra misión secundaria y nos van a dar un logro. La misión como tal no da protogemas, pero sí el logro, ¿ok? Si ustedes son de los que les gusta tener todos los logros secretos y demás, este es uno de ellos, ¿ok? Un logro secretito. Y así terminamos el tema de nuestra misión secundaria y el tema de el ogrillo, ¿no? Y pues nada, amigos, eso sería todo por el videíto de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a las guías. Me tomaré este breve espacio para agradecerle a los miembros del canal. Estarán apareciendo aquí en pantalla. Muchas, muchas gracias por todo el apoyo y muchas gracias por la confianza. Recuerda que si tú quieres aparecer al final de un videíto, puedes convertirte en miembro del canal acá con un enlace que te voy a dejar en la descripción del video. Importante decir que no es necesario, simplemente si me quieres apoyar con algo más, pues bueno, ahí está esa opción, ¿no? Entonces, eso y más aparte, pues bueno, puedes aparecer en algunos videítos. Así que bueno, si te hace ilusión y demás, te estaré dejando el enlace aquí en la descripción del video. Recuerda dejar tu buen like si te hizo de ayudita este videíto. Suscríbete que si vienen más guías, tenemos que finalizar con las misiones secundarias, los logros secretos y demás de la 4.6. Todavía les tengo que resubir ciertas guías que están viejitas ya. Así que eso, se vienen bastante, bastante contenido. Más aparte, ahorita el 22 de mayo va a salir otro jueguito por ahí, que también le vamos a estar haciendo guías, ¿ok? Así que activa la campanita para que te avise cada cuánto subo videíto, ya que se vienen bastantes cositas. También te agradecería mucho si me sigues en mi canal de Twitch, y estoy haciendo directos casi todos los días. Estamos de 9 p.m. a 12 p.m. hora México, Centro de México, Ciudad de México, para que no se me confundan. Si quieren pasarse a dejar su buen follow o simplemente saludar, pues bueno, se los agradecería mucho. Les estaré dejando el enlace aquí en la descripción del video también. De igual manera, te sugiero que te unas a nuestro servidor de Discord, ahí estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact, y pues bueno, si te quieres enterar de cualquier cosa relacionada con mi creación de contenido, ya sea sorteos y demás, pues por ahí lo estoy anunciando. También, si necesitas ayuda con cualquier cosita, por ahí puedes encontrar a un panita que te ayude. Entonces, eso, también el enlace está en la descripción del video. Pues nada, amigos, si tu mano un engine ya lo saben, y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!